Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Soy su amigo Carlos Alberto. Les mando el más fuerte de mis abrazos, con la sana distancia, por supuesto. Quiero comentarles que he estado malillo, por eso desde hace algunos días no he subido video. Entonces, por recomendaciones del médico, pues obviamente voy a tratar de no subir videos hasta la próxima semana. Para que me aguanten, para que sigan apoyándome viendo los videos pasados, ayudándome a compartir, dándole like y demás. Y yo ya regresaré la próxima semana a Dios Mediante con toda la energía y pues trataré de reposar la voz. Les pido de favor que me apoyen, que no me olviden y que sigan ahí echándome la mano para que llegue próximamente a los 15 mil suscriptores. Y pues después pa'lante, ¿no? Entonces les mando muchos saludos, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por estarme mandando muchos mensajes a través de mis redes sociales, a través de mi correo. Y también pues los amigos que tengo en el grupo de WhatsApp también. Muchas gracias por todos sus mensajes. De todos modos estaré tratando de subir cosillas al canal, si hay algo interesante que postear y demás. Lo único es que no voy a poder hacer videos en vivo en este momento, ¿vale? Y bueno, pues aquí están las redes sociales donde me pueden seguir para que cada vez seamos más en este canal. Muchísimas gracias y que pasen un excelente inicio de semana y pues nos vemos pronto. Gracias.